de la casa de Mirta. Es el secreto mejor guardado que descubrimos detrás de, ¿se acuerdan? El rechazo de Mirta a su propia escultura, que fue luego reformada, y empezó a caminar nuestro cronista de Santa Fe, y nos encontramos con esta perla. Porque lejos de ser una casa reformulada, puesta en valor, estaba intacta detrás de una bicicletería. Tres muebles donde Mirta Legrán y su familia guardaban sus cubiertos. Una araña que le fue pedida por la propia Mirta Legrán al dueño de este lugar. El dueño es el hijo de quien compró la casa a los padres de Mirta Legrán, donde por allí la cuidadora de Mirta, que se llamaba Bruna y que le hacía unos moños enormes, trataba de cuidar a la inquieta Mirta que luego hizo declamación, que luego fue a los carnavales a los 14 años adulterando su documento porque no le permitían a niñas de 14 estar en Plaza de Mayo y en Avenida de Mayo participando de un carnaval. De verdad es una joyita, ese patio enorme, esa casa tipo chorizo y una historia viva de la eterna Mirta Legrán que seguramente viendo este informe se va a emocionar. Seguro que sí, qué lindo que hablas Luis. Bien, vamos a ver el informe, lo vemos. Estamos en la entrada de la casa de Mirta Legrán. Aquí ahora funciona una bicicletería. Carlos, el dueño actual de esta propiedad, nos mostró el inmueble, recorrimos todos los ambientes y hay lugares que todavía siguen intactos. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Bueno, estamos junto a Carlos González, él es propietario de la casa de la infancia de Mirta Legrán. Hay algunas cosas, algunas puertas, algunas ventanas, aberturas que siguen igual, ¿es así? Sí, siguen igual, todo lo que es las piezas, todos los pisos, el negocio, el saguán, todo lo que es la puerta del saguán, los pisos de saguán, piso de lo que era el living, antiguamente se entraba y esa parte era el living. Y lo demás se fue refaccionando, modernizando con la vida, pero está intacta la casa. ¿Cuántos años tiene esta casa? Y esta casa ya está pisando los 100 años, un poquitito más que Mirta, por ahí está en 98, 99 años, sí. Sí, acá dormían las mellizas, a Goldi de aquel lado y Mirta de este lado. Y como podés ver, ahí hay una puerta y las tres piezas se comunican entre sí para ir al baño e inclusive esa otra pieza se comunica con el negocio con otra puerta. Estaba todo comunicado sin salir afuera, por adentro hacia el baño y la cocina. ¿Ha venido Mirta acá? Sí, Mirta, Goldi fue la primera que vino y después vino Mirta a la casa. Y bueno, Mirta, la última vez, del brazo conmigo, recorrimos toda la casa, le contaba yo anécdota de vivencia de gente que me ha comentado cuando yo era chico acá y me comentaba gente grande ya que había visto a ella, que inclusive habían ido a la escuela con ella y me contaban las anécdotas donde jugaban, que ellas se sentaban en la puerta. Había un hombre, Don Sales, que tiene una imprenta acá a mitad de cuadra y ellas caminaban por la vereda y Don Sales las cuidaba. Y acá a la vuelta había la mamá de un doctor que fue intendente del pueblo. Y cuando esta señora pasaba que iba al cine Dante, que es la sociedad italiana, ella, la mamá, las cruzaba la calle y ellas iban atrás de esta señora. Y lo que siempre recuerda a Mirta es el aroma del perfume que usaba esta señora. Entonces siempre de chiquititos iban al cine y le quedó ese recuerdo. Contame la historia de que ahora hay gemelos en esta casa. Cosas de la vida, increíble. Mi hija mayor queda embarazada y cuando se va a hacer la ecografía el doctor le dice, hay sorpresa. ¿Cómo? Dice, mirá el eco en la pantalla. Habían dos. Y nacieron un día antes de los 96 años de Mirta. Increíble. Otra vez la casa como que imán tiene que después de casi 100 años otra vez mellizo. Yo tengo foto en la pieza, tengo foto en el umbral del negocio donde sentaban ellas las mellicitas ya de recuerdo para que ellos cuando la vida ya sean grandes y entiendan y bueno, un recuerdo para ellos. Yo cuando vino a visitar, acá vinieron los tres en el 2018, eran los 50 años de Mirta, de los almuerzos. Entonces, bueno, ahí estaba Canal América y en la puerta de la pieza yo la felicité por los 50 años y entonces le hice un ofrecimiento. Entonces me preguntó, bueno, ¿cuál es el ofrecimiento? Digo, que la casa está a disposición de ella si quiere volver a hacer un almuerzo en su casa natal. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias a ustedes y saludo a todos. ¡Qué lindo! Lo dijo con emoción el señor. Él le puso a disposición. Bueno, felicitación a Alan Vidañas que realizó este informe maravilloso, nuestro periodista allí en Villa Cañas en donde todas las tardes se sintoniza la tarde. ¡Vamos! ¡Saludos para Villa Cañas! ¡Vamos, Villa Cañas! Y ante a toda la gente de Villa Cañas que mira la tarde y además también felicitar a todo el equipo de edición de Jotax que hizo este informe que está espectacular. Nos tuvo cautivos a todos así. Y la venta de Luis también. No hay malas notas, solo hay malas ventas. Fue impresionante. La verdad es impresionante. Es un viaje en el tiempo, creo que Mirta lo debe sentir, nosotros también. Pensar en Goldie, que era la persona que era el cable a tierra de Mirta cada noche llamándola por teléfono. Un enorme ser humano como Josecito, José Martínez Suárez, que era un hombre que hasta el último día de su vida dio clases de cine gratis a un montón de directores jóvenes y que saben de la bonomía de este hombre. Y todas las historias de los grandes, como digo yo, los grandes de verdad tienen pies de barro. ¿Por qué? Porque surgen de la más pasmosa humildad. Y con esto no estoy diciendo que había marginalidad ni mucho menos en la vida de Mirta. Había una familia obrera, había un deseo de que estudiaran arte. Hoy se perdieron las peñas en los barrios, hoy no se manda mucho a los pibes a que hagan actuación ni canto. Era otra Argentina a la que nos retrotrae. Después vino Bajo un mismo rostro, en la ardiente oscuridad, a puertas cerradas, el cine de los teléfonos blancos. Se emociona. Y luego viene la historia de Mirta en la tele. Mirta, un beso grande, que estés muy bien. Y este informe de Karina y de la tarde es para vos. ¡Ay, ojalá le haya gustado a Mirta! ¡Ojalá le haya gustado a Mirta! Y recién mencionabas a Goldi y al hermano de Mirta, Josecito, que estuvieron juntos los tres en esta casa en 2018. Que la llevó una revista. Que fueron exactamente... No sé si caras, no quiero equivocarme, pero una revista lo llevó a todos. Lo llevó a esta casa, a Villacanías, y fue un encuentro también muy emotivo para los tres. Corita, vos hablas con Mirta, ¿no? Sí, sí. Le escribí, pero todavía no ha respondido. A las 3 de la mañana contesta, ¿no? A veces le escribís en un horario y pasan varias horas y contesta un poco más tarde porque está haciendo otro tipo de actividades en su casa. Pero siempre contesta. Ojalá haya visto el informe de la tarde, si no, se lo mandamos, por supuesto. Claro, sí, claramente. Lo mandamos por WhatsApp así lo vuelve a mirar. Ejemplo, ¿no? Para un montón de... Un poco lo que decía Luis. Para un montón de chicos y chicas del interior, ¿no? Que, digo, desde un lugar como Villa Cañás, en el corazón de Santa Fe, bueno, ¿cómo se puede, no? A veces parece algo inalcanzable y terminó siendo una de las figuras más importantes de la historia argentina, ¿no? Absolutamente. Y la actitud de Mirta de cambiar el DNI para poder participar del carnaval, ¿no? Esa cosa de decir, yo quiero estar. Ella se adelantó, participó. Cuando te dicen que no, ella lo hizo un sí. Me encanta. Esa es la actitud de Mirta. Y cómo rompe un paradigma hoy por hoy, digo, un paradigma de, en una sociedad que todo el tiempo aplaude la juventud porque sí, ella rompe ese concepto de gerontofobia, de que a una edad hay que retirarse del mundo. Mirta tiene un músculo televisivo, hoy como hace 50 años. No se le escapa una, es rápida. Sabe cómo decirlo, sabe cuándo decirlo. Así que, bien por ella y para todos, ¿no? Totalmente. Un beso muy grande para mí.